La Universidad Pontificia Bolivariana les da la más cordial bienvenida a este acto de apertura de la Muestra de Artistas Bolivarianos que llega a su edición número 39. Saludamos al señor Rector General Padre Diego Marulanda Díaz, al señor Vicepresidente General Luis Eduardo Gómez Álvarez, al señor Vicerector Académico Álvaro Gómez Fernández, a la señora Directora Ejecutiva de la Fundación UPV Lucrecia Piedraíta y a la señora Jefa de Biblioteca Gloria Bedoya Osorio, a Johnson Garzón Reyes, artista bolivariano y docente de la Universidad. Asimismo, saludamos a los artistas bolivarianas que nos acompañan y que gracias a su participación han hecho posible esta muestra. A los estudiantes, egresados, amigos y a la comunidad en general que hoy nos acompaña. Para iniciar los invitamos a escuchar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Vamos a aprovechar la oportunidad para darle un saludo cordial al vicerrector general, Luis Eduardo Gómez Álvarez, a la secretaria general, Doralba Gómez Giraldo, al vicerrector académico, doctor Álvaro Gómez Fernández, a la directora de sistemas de bibliotecas, Gloria Bedoya Osorio, al coordinador de gestión cultural de la biblioteca, Juan José Giraldo Calle, nuestro querido profesor Johnson Garzón, panelista en esta tarde, y a nuestra directora ejecutiva de la Fundación UPV, Lucrecia Piedraí Torrego, juradora también de esta bella muestra que vamos a deleitar. De manera muy especial, quiero saludar a toda la comunidad bolivariana que nos acompaña el día de hoy, a nuestros estudiantes, a las familias, a los docentes, a nuestros egresados. Bienvenidos. Me complace estar aquí hoy en la apertura de la Muestra de Artistas Bolivarianos 2023. Para la UPV siempre ha sido muy importante el fomento de las artes, pues éstas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, en la convivencia y en la conexión entre egresados, empleados, docentes y administrativos. Decía Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo, cierro comillas. Dios es bello, la creación del hombre y del universo así lo revela. Por tanto, el arte es un don divino, una expresión de la imagen de Dios que reside en cada uno de nosotros. Cada trazo, cada nota, cada palabra escrita o pronunciada es un reflejo de la creatividad divina que habita en nuestro corazón. Como artistas, tienen la capacidad única de comunicar lo inefable, de tocar lo intangible y de revelar lo espiritual en lo cotidiano. Hoy quiero compartir con ustedes breves reflexiones sobre por qué es esencial dar prioridad a las artes en nuestra institución y cómo esto puede beneficiar a nuestra comunidad académica y a la sociedad en general. Las artes no son más que simplemente actividades creativas y expresivas. Son una vía a través de la cual nuestros estudiantes pueden desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Al involucrarse en actividades artísticas, los estudiantes aprenden a pensar de manera crítica, a resolver problemas de manera creativa y a comunicar sus ideas de manera efectiva. Las artes fomentan la imaginación, la innovación, cualidades cruciales en un mundo en constante evolución. Además, las artes tienen un impacto significativo en el bienestar emocional de nuestra comunidad universitaria. Permiten la expresión de emociones, facilitando la comprensión y el manejo de sentimientos complejos. En un mundo donde la salud mental es un tema central, brindar a nuestros profesores, empleados y egresados, y por supuesto a nuestros estudiantes, una vía para expresarse a través del arte puede tener beneficios profundos y duraderos. El fomento de las artes en la UPB ha sido una prioridad, pues sentimos que genera un valor inconmensurable con la sociedad. Las artes promueven la diversidad cultural y la tolerancia al exponer diferentes perspectivas y formas de expresión. Además, las artes pueden ser un vehículo para abordar problemáticas sociales que por otro medio no encuentran cauce. Crea conciencia sobre cuestiones importantes. Los autores expuestos el día de hoy a través de la Muestra de Artistas Bolivarianos 2023 utilizan su creatividad para generar conversaciones significativas, promover el cambio positivo en sus comunidades y expresar sus sentimientos y pensamientos. Este año, la Muestra de Artistas Bolivarianos cumple su 39ª edición. Por medio de ella hemos complementado y enriquecido el aprendizaje en todas las áreas. Las habilidades adquiridas, como la colaboración, la autoexpresión y la resolución de problemas, se transfieren a otros por medio de la contemplación estética, el diálogo y la reflexión personal. Por lo anterior, quisiera agradecer a los 36 artistas bolivarianos que hicieron posible esta bella exposición e invito a toda la comunidad a contemplar y a disfrutar esta muestra. Juntos, continuaremos construyendo el currículo de la belleza porque en él encontraremos respuestas a los dilemas de la condición humana y a los problemas del planeta. A través del arte, podemos inspirar la esperanza, la compasión y la empatía en un mundo carente de ello. La UPB sigue siendo un espacio donde la creatividad y la expresión artística florece, donde cultivamos estilos de vida sostenibles y donde construimos un futuro luminoso y diverso para todos. Muchas gracias a los artistas, porque a través de su creación, comparten generosamente sus dones y su belleza interior. Que Dios los bendiga. Felicitaciones. Con la inauguración de esta exposición, damos inicio a las celebraciones del aniversario 87 de nuestra universidad. Los invitamos a disfrutar de toda la programación que tenemos durante todo este mes de septiembre. El 6 será el homenaje a nuestros autores bolivarianos en el Auditorio Forum. El 7 a reconocer a los empleados y las dependencias con aniversario especial en el Auditorio Forum. El 11 de septiembre, aniversario de Radio Bolivariana. El 12 a las distinciones especiales del Honorable Consejo Directivo General. El 15, la Eucaristía por el aniversario 87. El 25, estudiantes y docentes distinguidos. Y el 28 de septiembre, la tradicional Día de la Huaca. Con una representación de nuestro talento bolivariano, dialogaremos acerca de sus experiencias, procesos de creación y por supuesto de lo que ha significado desarrollar su quehacer artístico a lo largo de los años. Invitamos a Lucrecia Piedraíta, directora de la Fundación UPV, Juan José Giraldo, coordinador de extensión cultural y Johnson Garzón Reyes, artista bolivariano. Bienvenidos a este espacio. Muy buenas tardes para todos. ¿No funciona? ¿Sí funciona? Sí. Bueno, un gusto saludarlos, un gusto tener a Lucrecia aquí y a Johnson. Para mí un motivo de alegría poder estar con ustedes acá. Somos una representación pequeñita de todo lo que hay detrás de esta exposición. Detrás de esta exposición tenemos personas como Leo, que todo el tiempo está como pintando, apoyándonos en todo. Un equipo ahí atrás, Daniela, Sara, bueno, todos los que estamos en biblioteca y apoyando este trabajo. Y por supuesto, digamos, esa mirada estética, aquí hay una representación pequeñita, yo sería como la representación de toda esa biblioteca que está ahí atrás haciendo eso. Una mirada estética de cómo hacer todo este montaje, que ya ahorita hablaremos un poco de eso con Lucrecia. Y Lucrecia, esa mirada, ese tono, esa acomodación. Y por otra parte, todos los artistas, aquí con nuestro profe Johnson, que pues ha participado muchas veces en dos salas muy importantes de la universidad. Esta sala, que es la de artistas bolivarianos, y en el salón de arte fotográfico. Entonces, dale la bienvenida. Quisiera comenzar con Lucrecia. Lucrecia, ¿qué te ha parecido, digamos, este espacio? Ya lo conocías, ¿cómo viste las obras en general, etcétera, etcétera? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos, encabezando obviamente a Gloria, a la directora, a Juan y todo el equipo que está detrás de la producción del salón. Yo soy arquitecta y curadora de arte. El rol mío acá, la invitación que recibí fue para hacer la museografía. La museografía es la disposición que se hace de la obra en el espacio para que entre las piezas que se disponen, entre ellas dialoguen. Y bueno, obviamente conozco, soy egresada de arquitectura acá de la universidad, conozco muchísimo la biblioteca. Aquí se hospedó parte del homenaje a Leonardo da Vinci, pero además reposa el, como digo yo, el corazón y el alma de uno de los hombres más importantes de Colombia, que es el presidente Elisario Betancourt, que sin duda tiene que ser ese referente para Latinoamérica. Porque les cuento una anécdota, alguna vez visitaba México en el DF y visitamos la sala de la Academia de la Lengua Mexicana y el director me decía que el presidente Elisario Betancourt era tan importante que Latinoamérica le debía el gusto por el libro, por la literatura, a todo el trabajo que había hecho el presidente Elisario. Que eso lo dijeran en la Academia de la Lengua Mexicana, donde pasaron y pasan los más grandes, pues para mí era supremamente importante. Mi trabajo acá ha sido acompañarlos a ustedes, a los autores que espero conocerlos ahorita, acompañarlos desde una mirada silenciosa, pero sobre todo de algo muy especial, y es que Kandinsky, el gran, gran artista del movimiento del expresionismo alemán, pero también que va a militar con tanta fuerza en el abstraccionismo, Kandinsky decía que detrás de cada obra hay horas de dolor, de sudor, de lágrimas. Sí, o sea, hacer arte es una comunión absolutamente íntima de ustedes cuando se enfrentan al lienzo o al lente de la cámara. Y lo más especial yo pienso que sucede cuando ustedes se exponen para no entregarle respuestas al público, sino abrirle preguntas y ahí está la belleza del arte, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta de poder apoyar acá la universidad en este salón, que para mí, pues también muy bolivariana, pero para mí ha sido muy bonito ver que tiene tantísima resonancia el salón dentro de la comunidad universitaria. Y bueno, pues profesor Johnson, usted es uno de los primeros a los que yo le puse el ojo, el ojo de curadora. Entonces, bueno, me gustaría que su mirada como ingeniero, su mirada interdisciplinar sin duda, y le daría entrada recordando las palabras de Leonardo da Vinci cuando dice que el arte es una operación intelectual. Cuando da Vinci en el siglo XV dice esas palabras, lo que hace es separar el arte del proceso artesanal y darle autonomía y darle responsabilidad intelectual, social al artista, como un agente del cambio, que eso fue lo que propició Leonardo con el arte, la ciencia y la técnica. Entonces, en su formación como ingeniero, pues para mí es muy importante y como le digo, está ahí abriendo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo trabajo aquí en la universidad hace muchos años. Mi formación es de ingeniero, yo soy físico, yo me doctoré en física y trabajo una ruta de la física que es la metrología óptica. Y eso me he desempeñado en la vida experimental que he llevado. Y digamos, esto ha sido asociado, pues obviamente, a la fotografía. La fotografía me ha llamado a la pasión desde niño. Tuve la oportunidad de que en algún momento en mi casa éramos socios del círculo de lectores. Y mi primer libro que me regaló mi mamá de fotografía, ni que ahora tenía cámara, fue el pasión de fotografía de la CODA. Y con eso me lo leí a cabo, a rabo, como dice el adagio vulgar. Y digamos, sin cámara, empecé a formarme en eso. Pero ya la formación técnica, por el trabajo y por la formación en física, cogí la ruta de formación en óptica. Y luego con un tiempo empecé a relacionarme con personas distintas, porque una cosa es desarrollar algo técnicamente como instrumento de medida, y otra cosa es tratar de comunicar el arte. Y yo invito a todos los fotógrafos que amen esta pasión, que lo primero que hay que hacer es estudiar historia del arte. Esas palabras sobre Leonardo da Vinci, yo me remontaría incluso a hablar de toda una época del Renacimiento, porque la fotografía nace a partir del retrato. Y el retrato fue lo primero, digamos, que incursionó, y en su momento histórico solamente lo podían tener algunas personas de alto poder social de esta época. Obviamente la interacción del desarrollo de la ciencia permitió que las capturas fueran más rápidas y fueran de pronto más accesibles a las personas. Y se crearon como, digamos, a finales del siglo XIX, del siglo XX, hubo una banda ahí de tiempo importante, donde empezaron a, digamos, como la fotografía no nació con su propia identidad, sino que arrastró cosas del arte para trabajar la composición, la iluminación, digamos, no nació con una autonomía propia. Entonces, en esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX, es donde empezaba ese toque artístico, cuando se veía que la imagen se podría, digamos, representaba algo, podía ser algo pictórico, pero también algo que representaba las manifestaciones culturales, el comportamiento. Ya empezaron a verse la necesidad incluso de reportar la parte histórica, porque todo el conflicto armado que ha habido en diferentes regiones, en diferentes mundos, en la guerra, la primera, segunda guerra mundial, en el modernismo, todo lo que ha habido, siempre ha sido como un factor importante que las imágenes registren los momentos históricos de la humanidad. Yo rescato de la apreciación tuya del Padre Diego, es la formación en fotografía, digamos, la formación en fotografía no, la formación en el arte en general, es porque permite comunicar, permite revelar y aprovechar la tecnología para que las personas puedan interactuar y manifestar, y como tú decías, dejar más preguntas que respuestas. Pienso que eso es una misión que un artista debe manifestar, porque lo que se haga en arte es para que dure en el tiempo, y para que dure en el tiempo de la trazabilidad histórica de cuáles fueron las manifestaciones culturales de una sociedad en determinado momento. Pues con eso que dices, profesor Johnson, le comentaba al rector y al vicerector que personalmente yo me disponía para acompañar a los artistas que están acá en esa formación de historia del arte, porque es mi formación como estudiante en la Universidad de Florencia, en Italia, y qué rico poder tener estos encuentros, porque conociendo la historia del arte es cuando ustedes van a proponer un lenguaje distinto, una manera distinta, porque conocen ya los referentes, quiénes han verdaderamente pasado al tiempo, o han tenido la fortuna crítica. Entonces, bueno, desde una vez acá, vicerector académico, yo les digo, estoy dispuesta, Gloria, a que les abramos un espacio, porque sí me encantaría compartir con ustedes el conocimiento de la historia del arte, de interpretación de la obra de arte, porque vamos a ver un salón que tiene una connotación muy especial y es un salón emocional, emotivo, afectivo. No estamos entrando a ver un salón que ha pasado por unos filtros curatoriales, como normalmente actúo yo o los curadores a nivel nacional. La semana entrante, por ejemplo, estoy abriendo el Salón Nacional del Club El Nogal en Bogotá, que también es muy importante. Entonces, aquí estamos asistiendo a un salón que está lleno de la efectividad de cada una de las obras que ustedes trabajaron. Y eso es bonito. Y además les quiero contar algo muy especial. Yo toda mi vida he sido curadora de artistas con mucho reconocimiento o artistas que están entrando a la escena local, nacional, pero hace poco me uní con un amigo que es cineasta y le dije que hiciéramos una curaduría para los héroes silenciosos. Y los héroes silenciosos es que yo quiero ir a mirar el trabajo que hace, por ejemplo, una señora que nos arregla de la casa, la señora del aseo, el campesino, esas expresiones de gente que trabaja muy bien, pero que nunca ha sido mirada y ha sido expuesta. Entonces, bueno, qué rico, Florita, que en un momento esa exposición llegara acá, porque en realidad quiero en ese trabajo, como en ese viraje, Juan, de llegarle al mundo del arte, de la expresión que no tiene escala social, y que ellos tengan esa voz. Entonces, bueno, que este también, que sea un motivo, ¿no? No, nos alegra muchísimo pues como esa participación pues de todos los bolivarianos. Y quisiera aprovechar a Johnson, pues que hasta durante tantos años ya he visto tantas salas de artistas bolivarianos, preguntarte cómo has sentido tú que ese fomento o se ha fomentado, digamos, desde la universidad, ese apoyo de algún modo a los artistas, digamos, emergentes de la universidad o que lo hacen por gusto, por amor, por emoción. ¿Cómo has sentido que durante estos años se ha hecho esa labor? Que tú que conversas con tantos fotógrafos dentro de la universidad, tantos artistas dentro de la universidad, como en la sala, cuál es la oportunidad que ellos mismos sienten que tienen allí. Bueno, yo he visto aquí, digamos, la universidad tiene muchos talentos escondidos, digo la verdad. Hemos visto en estas exposiciones durante muchos años, vigilantes, personas encargadas de cuidarnos a nosotros y que son pintores y que son artistas y que hacen unos trabajos. Conozco a una persona en particular que ha estado estos varios años aquí en la universidad y que esto es un espacio para que él manifieste lo que él quiera expresar. Hemos crecido. Han habido estudiantes del colegio que han presentado sus trabajos y eso forma parte de la formación integral, de que el estudiante pueda presentar algún trabajo que para, digamos, el común de la gente no lo vea simplemente que hizo algo, sino que quiere transmitir qué es lo que él en ese momento está viendo a su corte de edad, cómo está consiguiendo el mundo, cómo esa interacción del mundo con él, sus pensamientos, sus deseos, no sé, su proyecto de vida, cómo lo está plasmando. Ustedes lo he visto acá. He conocido profesores que son colegas míos y que nunca imaginé que eran artistas o tenían un potencial artístico, incluso algunos están aquí presentes. Hasta hace poco, voy a hacer un referente, voy a nombrarlo acá, porque en mi caso es una impresión muy positiva Samuel Ricardo. Entonces, yo tantos años trabajando aquí, cuando vi la obra, la obra de Samuel, hace poco, relativamente poco lo estuve siguiendo y me pareció muy grato ver un trabajo de él aquí. También he visto los estudiantes, los egresados y aquí nos acompaña también Juan Fernando Mesa, una persona que yo admiro mucho, que fue uno de los forjadores de la fotografía en esta universidad. Juan Fernando Mesa es de, digamos, miembro del Club Fotográfico Medellín, el club más antiguo de Medellín y a mí me gusta citarlo porque es una cajita de historias de cómo ha sido el desarrollo de la fotografía y sobre todo la historia del Peñol que la tiene registrada en el Museo del Peñol. Entonces, y que he trabajado mucho con él varias cositas y me gusta mucho la opinión de él y que también es egresado a la universidad. Entonces, podemos ver personas que tienen un bagaje muy grande en el arte y la cultura como las personas que también están empezando. Entonces, esa combinación de que una persona que empiece con alguien que ya lleve una trayectoria a usted le da más animo. Yo conozco también aquí el trabajo de Leticia que también la estoy viendo acá que ha trabajado varios profesores del Centro de Lenguas los he visto en las exposiciones del Centro de Lenguas a Samuel Jaramillo que fue profesor nuestro en la universidad se doctoró por ahí hace muchos años en física por aquí también lo vi y que también los jubilados han tenido la posibilidad de presentar sus trabajos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una ventana de tiempo de personas que se están formando en la universidad que están trabajando en la universidad que son egresados y que ya son jubilados. Es decir, si uno suma años o ventana temporal histórica la ventana es grande y ese es el espacio que hay que mantener aquí. Pienso que si nosotros mantenemos y con la onda tuya de trabajar la parte de la historia del arte y con el digamos la experiencia que tienes nosotros podemos potencializarnos mucho más. Bueno, el día de hoy van a haber demasiadas técnicas. Sí, aquí hay como ya escucharon fotografía, hay dibujo a lápiz, hay collage, hay óleo, hay dibujo, bueno, hay un sinnúmero de técnicas. Pero vamos a, digamos, para dar un pequeño ejemplo hablar de tu fotografía. Todavía no la han visto, les va a tocar ir a pillarla. Se van a ir juiciosos ahorita a descubrir cuál es la fotografía de Johnson, Johnson, ¿qué buscabas expresar allí? ¿Qué fue lo más difícil de la fotografía? ¿Revelada? ¿Qué fue lo que más te costó? Bueno, esa fotografía es una historia, digamos, porque a mí en la pandemia ese confinamiento, digamos, me causó muchos efectos, ¿cierto? y yo, pues digamos, tratando como de mitigar el efecto del encierro, la ventana se me convirtió en el laboratorio. Entonces, la foto que tomé y la obra se llama Luna Escondida, es una foto preparada, es decir, yo he intentado tomarle fotos a la luna de muchas formas habidas y por haber y logré que en cierta manera, para decir, yo utilizo algunos paquetes de fotografía que me permiten saber por dónde va a salir la luna, a qué horas, en qué momento, con las aplicaciones, la realidad virtual, bueno, que se puede hacer en la aplicación, se llama Photofilts, entonces yo programé y sabía que iba a salir por ese lado y que tenía que contar simplemente con el buen estado del tiempo. Entonces me propuse y es una foto preparada con mucho tiempo con trabajos previos de fracaso que es lo que generalmente sucede pero que en algún momento uno logra tener un buen impacto. El revelado, sí, por supuesto le hago un revelado, oiga, revelo, más no edito, un poquito. ¿Qué es revelar? Cuando se toma la foto y queda en el formato crudo raw, entonces hay una imagen latente entonces cuando yo hago ese proceso digital de resaltar esa imagen latente del formato raw, a eso se le llama revelado, pero cuando yo recorto ya estoy haciendo un proceso de edición, yo simplemente hice revelado y un pequeño, un relativo recorte, digámoslo, sino pequeño y un relativo recorte para lograr la composición de la imagen que acabo de, mucho, la que yo quería exponer. Hice mucha, hice una serie de fotos y el lugar son las palmas. La técnica digital es una sola toma y yo la llamo como infinitos comparables, un término de pronto difícil de comprender en principio, pero cuando yo veo los objetos a la gran distancia, yo un edificio a la gran distancia yo no puedo darme cuenta que tanto está separado un edificio de otro, porque a la gran distancia el infinito para la cámara es como similar, entonces esas imágenes se pueden capturar con teleobjetivos generalmente de 500 milímetros o más, por ahí unos dos kilómetros del árbol y la luna detrás saliendo de ella, para que quede una proporción de que las hojas queden pequeñas un poco pero no tan desproporcionadas con la luna. Con lo que nos dice el profesor Johnson, pues lo que decían los renacentistas, la obra de arte es una ventana abierta al mundo y cuando uno ve esta fotografía yo la vi en la primera vez y yo no identificaba la técnica porque es demasiado precisa y eso me subraya también que el artista es un etnógrafo, es un observador de oficio y eso es muy bello. Yo quisiera preguntar algo, aquí está el autor de la cabeza dorada que tenemos allá al inicio. Ah, qué bien. Bueno, ¿tú eres egresado o eres egresado? Bueno, también es una pieza absolutamente interesante, esa es impresión 3D y qué rico ponerse en comunicación con la pieza tuya, con la obra de Samuel, mi decano y una persona que también aprecio tantísimo, que extraño, algo le pasó a Samuel que no está, pero seguramente se va a poner muy contento de estar aquí acompañado por el resto de los colegas. Yo les diría para terminar y que podamos entrar a verla, hay trabajos muy buenos, trabajos que se resuelven técnicamente bien, otros que no están tan resueltos técnicamente, pero transmiten mucho, pero lo más especial es que ahí está la mirada de cada uno de ustedes como comunidad bolivariana y yo personalmente me siento muy contenta de haber sido la museógrafa de ustedes en esta ocasión y bueno, darle las gracias y Johnson, qué rico que tu mirada absolutamente científica acompañe este proceso porque para ellos es muy importante como tú dices estar al lado de personas que tienen un recorrido pero sobre todo de exponer los sentimientos que es lo más bello y lo más íntimo que puede hacer un artista, entonces pues muchísimas gracias Juan, te daría el cierre. Bueno, como ya lo dijiste Lucrecia, agradecerle a Johnson, a todos los artistas, a todas las personas que hicieron posible esta sala, estamos muy felices de darle la apertura, agradecerle, por favor, un fuerte aplauso para Lucrecia y para Johnson. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes por ese diálogo tan beneficioso para nuestra comunidad, asimismo queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a los artistas que se encuentran con nosotros y a aquellos que por alguna circunstancia no pudieron asistir por su participación en la muestra artística bolivariana y a todas las personas que nos acompañan, quienes demuestran con su presencia la importancia de estos espacios donde se promueve la creación y conservación del patrimonio cultural y artístico de la universidad. Esperamos que puedan participar en los eventos de aniversario de la universidad que desarrollarán a partir de hoy. Finalizamos este acto de apertura con las notas del himno de la universidad pontificia bolivariana. Por mirar nuestro paso de triunfo montan guardia la tierra y el sol se constelan se constelan los viejos laureles en retoños de coronación capitanes de nuevas conquistas nos vincula un eterno perfor con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor nuestra ruta de marcan de oro dos fanales de gran brillantez el que llevan su casco bolívar y el lucero de Cristo en Belén nuestra marcha señalan dos brújulas siempre puestas en norte de luz una lleva de aguja una espada y es imán de la otra una cruz por mirar nuestro paso de triunfo montan guardia la tierra y el sol se constelan los viejos laureles en retoños de coronación capitanes de nuevas conquistas nos vincula un eterno fervor con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor que nos salga y en los labios y en el center que nos salga y en los labios y en los labios